¿Están listos? ¿Listo, Pavel? Ok, 10 puntos, manos a los lados. Pedro, ya no estamos coquiendo. Las dos paquitas, manos a la mano, ¿sale? Cuando viene la banda, saludar, van a hacer esto. Banda, saludar, lo van a hacer así. Pavel, tranquilo, tranquilo. No lloramos, tranquilo. Ok, a ver, cuando yo diga banda, saludar, lo vamos a hacer así. Y cuando yo diga ya, lo van a estirar. ¿Vale? A ver otra vez. Banda, saludar. Ya. Banda, firmes. Banda. Ahora ponen la pesita. Lo van a hacer de la vez. Cuando yo diga ya, lo vamos a bajar de la voz. Ya. Y así, quedan derechitos así. A ver otra vez. Banda, manos a los lados para abajo. Banda, saludar. Ya. Firmes. Ya. Cuando yo diga, atención, tienes que hacer que arriba. Atención. Ponen las dos paquetas como una X, como un taché. A ver, la vemos así. Y se hace una. Ajá. A ver, atención. Todos pómense así. Cuando yo diga ya, vamos a pegar una vez en el tambor. Ya. Ya. Una vez. Para mí nada más es una vez. Otra vez. Banda, atención. Ya. Ya, ya, nada más o más. Tienen que escuchar todos juntos. Ya. Ahí. Otra vez. Banda, atención. Ya. Ya, ya, ya. Y las paquetas no van a quedar indianas. Vamos. Vamos a hacer todo otra vez. La vez. Manos a los lados. Fiel juntos. Banda, saludar. Ya. Firmes. Ya. Atención. Ya. Ahí nos quedamos. Banda, toque de bandera. Uno, dos. Uno, dos. Tres. Otra vez. Una vez tan bien, pero sabes eso cómo nos va a ayudar mejor si la cantamos. ¿Todo bien? No llores, te persigues. No llores. Me van a ayudar a cantar, te vas a compartir con la voz. Otra vez todos. Aquí, Ana, ¿te ves? ¡Panda! Me ayudas a cantar, Andy. Todos la van a cantar. ¡Panda! Ahora, nos han rotado. ¡Panda! ¡Panda! Nos pegamos. Ahí es donde va a pasar la bandera. Caes, estamos aquí. Caes. Ahora firme. Ya. Atención. Nada más pegamos. Una, tres. Ya. Ya. Uno, dos. Uno, dos. Una, dos. Vamos a oír. En este lado. Ustedes están tocando así, miren Me quedamos contigo así La canción tiene pauta Por eso quiero que la canse Dale, espera Dale, espera A ver otra vez Pero ahora sí la tiene que contar conmigo Cántala Ok, banda, atención Ya Uno, descántala Uno, dos Uno, dos Ok, ahora que yo haga esto Significa que ya se va a terminar Cuando yo haga Ya no hay ropa Hola, así Yo me estoy en el salón Ok, otra vez Cuando yo haga esto ¿Qué significa esto? Y ya se va a acabar Y ya se va a acabar Cuando yo haga esto Ya no hay ropa Vale, agarra otra vez Que se manifieste Vamos a hacerlo todo otra vez Acicto Cistiendo La 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 La